Hablando de sueños, pues hoy es el último viernes del año, ¿verdad? Y el momento ideal para agradecer. Es por ello que la organización Make-A-Wish y nuestro Martín Amado hicieron realidad el deseo de una niña que logró vencer una difícil situación de salud. Así que cuéntanos qué fue lo que pidió la pequeña Gabriela Martín. Así es, hoy les tengo una remodelación bien emotiva. Gaby tiene 10 años y después de luchar contra una enfermedad crítica como la leucemia, ya está en remisión y su mayor deseo es darle un nuevo estilo a su dormitorio. Veamos. Gabriela Montez Seoca logró vencer la leucemia tras batallar con la enfermedad por cuatro años. Hoy la vida le sonríe y tiene muchos sueños por cumplir, empezando por su habitación. Y tiene muy claro cómo su dormitorio debe lucir. La mayoría de las cosas quiero blanca y rosada. No sé sus colores, no sé el estilo así. Primero pintamos la habitación de un blanco cremoso. Agregamos muebles con más espacio para almacenar, como esta cama con cajoneras en su base y esta cómoda mucho más amplia. Agregamos un escritorio grande no solo para estudiar, sino para que Gaby pueda dibujar y jugar videojuegos, uno de sus pasatiempos favoritos. Lo ubicamos en una esquina junto a esta silla cómoda pero elegante. Incluimos este carrito móvil para guardar todas las pinturas de Gaby. Montamos en la pared el televisor que tenía encima de la cómoda. Esto nos permite tener más espacio y colocar otros accesorios decorativos. Un armario organizado con más almacenamiento fue otro de sus pedidos. Este tiene estantes en el centro y dos barras para colgar la ropa en cada lado. Los toques finales son esta ropa de cama en tonos rosados y con diseño de fresas. Colgamos este letrero de neón que además de adornar, agrega más luz al dormitorio. Y estas cortinas estilo flecos le dan un look más chic. Logramos cumplir cada uno de sus deseos. Y de una habitación sencilla logramos obtener una del sueño. Gracias por permitirme hacer tu sueño una realidad. ¿Ok? High five. Muchas bendiciones hoy y siempre. ¿Ok? Nos vemos pronto. Chao. Ay, gracias Martín. Y qué alegría poder ver a la pequeña Gaby que ya esté muy bien junto a su familia. Gracias.